de las Fuerzas Armadas. Se le indica que tiene el tiempo de 10 minutos. Señorita Presidenta encargada de la Asamblea Nacional, señoras, señoritas y señores asambleístas, buenas tardes con todos. En primer lugar, se me ha permitido presentarles un respetuoso saludo por parte del señor Ministro de Defensa Nacional y del señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias por ser recibido en Comisión General en el Pleno de la Asamblea Nacional. El momento histórico que atraviesa el Ecuador y sus ciudadanos en los actuales días es, por decirlo menos, crítico en el ámbito de la seguridad. Vivimos un conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas de su pueblo y se deben a él, estamos siempre comprometidas con los más caros intereses de la nación y para poder tener el respaldo en sus actuaciones es imprescindible contar con el marco legal adecuado que proporcione ese respaldo. Las Fuerzas Armadas celebramos que, desde hace un tiempo atrás, en coordinación con los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, hayamos podido ir trabajando en presentar un proyecto de ley de armas que atienda las reformas necesarias a una ley que fuera aprobada hace 44 años. Y como es lógico, está totalmente fuera del contexto de la situación actual del país y de varios tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario y por ende estado parte. Es por ello que mi presencia ante ustedes no tiene otro propósito que presentar en primer lugar un reconocimiento al trabajo realizado en el proyecto de ley de armas que hoy se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. y también solicitar a nombre del ministro de defensa y del jefe del comando conjunto que nos permitan una vez más presentar observaciones al mencionado proyecto de ley, ya que consideramos puede ser mejorado en algunos aspectos muy importantes para el ente rector de la defensa nacional y para el ente de control, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estas observaciones se centran en que algunas definiciones importantes sean incluidas para dar mayor soporte al ámbito de aplicación de la ley, considerar las atribuciones que deben tener la Dirección Nacional de Control de Armas y sus centros a nivel nacional con el fin de descentralizar la gestión de control, algunas modificaciones en los capítulos referentes al porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales, también en lo respectivo a municiones y explosivos y en el capítulo referente a fabricación e importación del material sujeto a control. Asimismo, modificaciones en relación a la capacitación. Se debe considerar un capítulo sobre la internación permanente y temporal de armas al país y la inclusión de aspectos importantes relacionados a las infracciones y sanciones a las faltas de carácter administrativo que permitan aplicar sanciones a las personas naturales y jurídicas que incumplen con las disposiciones emanadas en la presente ley. Y finalmente, el proyecto de ley de armas considera a nuestro criterio algunos procedimientos que podrían cambiar en el corto plazo y por ello deberían ser parte del reglamento a esta ley. Las Fuerzas Armadas estamos siempre enmarcados en cumplir con la Carta Magna y toda la normativa legal que de ella emana. Estamos convencidos que la única y mejor forma de alcanzar el desarrollo de nuestro querido país es trabajando juntos por la seguridad del mismo y que con el apoyo de todos ustedes podremos luego de 44 años contar con una ley de armas que nos beneficia a todas y todos las y los ecuatorianos y que permita al ente rector de la defensa nacional poder ejercer un control adecuado en todo el territorio nacional sobre las personas naturales y jurídicas sujetas a este control. Para finalizar, nuevamente agradezco haber podido a nombre de las Fuerzas Armadas exponer aquí en la Asamblea Nacional nuestras observaciones. Señoras, señoritas y señores asambleístas, que tengan una buena tarde. Gracias.